Hola, ¿qué tal chicos? Soy Scott con Reparaciones Diarias para el Hogar y hoy les mostraré cómo seleccionar y reemplazar las bisagras en la puerta de un gabinete. Específicamente estoy trabajando en un tocador de baño aquí, pero esto también se aplica a muchos diseños diferentes de bisagras dentro de la cocina. Así que ya quité la puerta y pueden ver que esta puerta y el tocador habían sido pintados con anterioridad y también pintaron las bisagras en el camino, así que en lugar de tratar de limpiar estas y quitarle algo de esta pintura vieja, solamente voy a comprar unas nuevas. Son un par de dólares por bisagra, así que me ahorrará tiempo y al final será un producto más atractivo. Específicamente este tipo de bisagra es una bisagra de montaje frontal. Tiene una función de cierre automático y no tiene inserto. Ahora, si no sabes lo que significa cada una de estas cosas, no hay problema. Te guiaré a través de cada una de estas cosas y te ayudaré a seleccionar y obtener las bisagras correctas para que puedas tener todo alineado y también un aspecto actualizado de tus nuevas bisagras. Así que vayamos y te ayudaré a seleccionar las bisagras correctas. Retirar las bisagras se explica por sí mismo. Si tienes una puerta pintada como esta, te recomendaría marcar alrededor de la bisagra con una hoja de afeitar para reducir la cantidad de daño que le haces a la pintura al quitarla. Luego, simplemente quitas los dos tornillos de montaje, dos o tres tornillos de montaje según el diseño de la bisagra y eso será todo. Entonces, retiras la bisagra y antes de ir a la tienda, repasemos algunas de las características de las que hablamos al comienzo del video. Para esta bisagra puedes ver que tiene la superficie pintada que quiero cubrir, así que definitivamente notaré la forma general y el diseño de esta superficie de montaje. Y este es el montaje frontal. Puedes ver que está montado al ras con lo que se llama el marco frontal del gabinete, así que esa es una característica de esta bisagra. La siguiente característica es la de cierre. Puedes ver cómo tiene este resorte, puedes ver un poco la pieza que se comprime cuando abro esta bisagra, por lo que esa es la parte de cierre automático de esto, donde verás el retroceso y querrás mantener la puerta cerrada. Y luego, este no tiene inserto, ¿verdad? Entonces, esta superficie de montaje que irá en la parte posterior de la puerta del gabinete está al ras del marco frontal. Entonces, ¿cómo se vería una inserción? Tengo una bisagra de ejemplo aquí que tendría este inserto. Entonces, esta se montaría en el marco frontal como nuestra otra bisagra. No tiene función de cierre automático, es solo una bisagra de piano. Y cuando está completamente cerrada, puedes ver este zigzag aquí. Ese es el inserto. Entonces, esto se montaría en la parte posterior de la puerta y al menos una parte de la puerta entraría dentro de la abertura en el marco frontal. Y esto es un inserto de tres octavos de pulgada. Así que, dependiendo de qué tipo de bisagra tengas, querrás prestarle atención a eso cuando vayas a la tienda. Y es por eso que querrás quitar esto y llevártelo contigo, para que así puedas coincidir esta bisagra con la nueva que compres. Bien, entonces ahora tenemos nuestras bisagras y estamos de vuelta. Queremos instalarla. Puedes ver qué paso de un diseño de dos orificios a uno de tres orificios. Y también puedes ver que el paquete viene con dos tornillos de diferentes tamaños. Este tornillo más grande se montará a la puerta en el marco frontal, así que no necesitamos eso. Necesitamos estos tornillos más pequeños que unirán a esta bisagra con la puerta. Ahora, las cosas no encajan perfectamente, ¿cierto? Esta placa era un poco más grande antes. Y ahora tengo estos tres orificios de montaje. Entonces, la estoy centrando y luego marcaré el centro de cada orificio porque pondré algunos orificios piloto. No sé si ustedes alguna vez han usado esto, pero estos pequeños bolígrafos Inksal de Milwaukee son muy buenos. Solía usar siempre Sharpies, pero bueno, si quieres saber exactamente cuál es, ve a la descripción. Ahí encontrarás un enlace a estos bolígrafos. Funcionan muy bien para este tipo de proyecto. Bueno, y estoy usando una broca de 564. Pongo un poco de cinta para que sea una referencia de qué tan profundo debo taladrar. Muy bien. Ahora, para montar estos, no voy a estar usando un taladro inalámbrico. Voy a hacerlo esto a mano para asegurarme de no dañar nada y lastimar este agujero y que se pueda botar. Preferiría no hacer de este un proyecto más largo de lo que se necesita. Bien. Entonces, ahora tenemos la nueva bisagra ya montada a la puerta, así que vamos a instalar la puerta y ver cómo se ve. Bien. Entonces, ahora tenemos la puerta de vuelta en el tocador, así que voy a comenzar montando el tornillo superior. Solo ten un poco de cuidado de no poner peso sobre un tornillo parcialmente enroscado, así que mejor sostén la puerta del gabinete en su lugar y comienza a meter ese tornillo superior. No enroscaré este tornillo completamente antes de comenzar con el tornillo inferior. Solo quiero asegurarme de que todo esté alineado correctamente. Muy bien. Entonces, ahora puedo asegurarlo y enroscaré los otros dos. Muy bien. Con todo ya asegurado, puedes probar la puerta. Parece que todo está alineado, no hay espacios, por lo que se ve bien. Muy bien. Espero que esto te dé una idea de cómo cambiar esas bisagras. Hay muchas variedades y tipos diferentes, así que tómate tu tiempo al elegirlas para que solo tengas que hacer un viaje en vez de dos o tres. Y bueno, si tienes cualquier pregunta, vea los comentarios. Siempre estoy ahí y feliz de poder ayudar. Y no olvides suscribirte al canal antes de irte, ya que tengo videos semanales para ayudarte con las reparaciones y mejoras para el hogar. Y te veo en el próximo. Cuídate.